Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cierto, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó, como ya le decía, el retiro inmediato de todas las campañas publicitarias del gobierno federal. Así lo dio a conocer hoy el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, antes de iniciar su comparecencia ante el Senado. El funcionario explicó que con esta medida se prevé destinar todo el tiempo oficial a la difusión de las acciones de resarcimiento de los daños en infraestructura, carreteras, obras públicas y vivienda en los estados afectados. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.